Los robos y atracos en los diferentes sectores que componen esta ciudad de San Francisco de Macorís han aumentado considerablemente, así lo afirma la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de este municipio, Odilín Morel. Aquí en San Francisco de Macorís, según las denuncias que tenemos, nuevamente el auge delincuencial aumenta. Nos cuentan a nosotros, por ejemplo, un sector, por mencionarte uno, Ugamba. En Ugamba ya se estaba la gente sentada en el frente, en la galería, pero nueva vez tuvieron que recular para adentro, porque en menos de una semana han acontecido más de 10 atracos. La dirigente comunitaria hace un llamado a las autoridades policiales para la implementación del patrullaje y además critica la disposición del director nacional de la entidad del orden del uso obligatorio de macanas de 26 pulgadas a todo el personal que realiza labores de patrullaje e intervenciones. Con el uso de macanas y camaritas, señor general, si una población delincuencial está fuertemente armada y la policía anda con macanas, lo están tirando a que la delincuencia lo mate y le quite también la macana, porque si le quitan la pistola también le van a quitar la macana, entonces no va a haber ciudad segura. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.